Quería consultarte justamente por el caso de Pablo Solari, que ha llegado con esa molestia muscular. Si crees que, como decías, va a estar disponible para ser titular o va a ser una decisión que vas a tener que tomar según cómo esté él hasta el día del partido. Y cómo se vive para un chico como él, la previa de un superclásico, con todo lo que ha repercutido su figura y su estallido en este River y en este momento de él particularmente. En cuanto a lo de Pablo, me parece, más allá de su rápida respuesta futbolística y asimilación en cuanto a su llegada a esta institución y lo rápido que pudo empezar a tomar vuelo. Yo estuve hablando con él claramente en estos últimos días y tratar de acompañarlo en ese proceso, porque no hay que olvidarse que sigue siendo un chico joven, que recién llega y que pudo asimilar ese cambio de buena manera, rápido, pero bueno, sin perder de vista cuáles son los procesos normales también, que en esto es muy cambiante, el fútbol mismo es muy cambiante, y acompañarlo en ese proceso, sin tratar de que no pierda su naturalidad con la que llegó, su alegría, y que la siga manteniendo de esa misma forma. Le tocó salir el último partido por una molestia que pudo haberlo marginado del partido, pero por suerte se recuperó bien. Hoy hizo un entrenamiento bastante bueno, mañana veremos cómo sigue respondiendo, pero bueno, creo yo que lo voy a tener disponible para el juego del domingo. Gracias.